La Ruta Copera de Luma-Antequera nos lleva hoy directos hasta allí, hasta Peñíscola. Ya están viendo a los nuestros en ese último entrenamiento en la cancha de ese líder de la categoría de plata que no sabe lo que es perder un partido en esta temporada. Tendremos que vencerlo si queremos que ese idilio del bisoquerumante, que era con la Copa del Rey, se mantenga desde este miércoles 22. Un partido que veremos esta noche. Conectaremos en unos minutos con Peñíscola, con nuestro compañero Eduardo Villalón, para conocer la última hora. La otra noticia del día nos lleva a hablar de nuevo de transporte y es que el Ministerio ha confirmado que el tren volverá al Caminito del Rey. Será a partir del mes de marzo un cercanía que va a conectar el entorno de Alora con la capital y el Caminito del Rey. Un paso más, ¿cuál sería? Pues algo que le contábamos la semana pasada y es que ya saben que el Pleno del Ayuntamiento de Antequera aprobó instar también al Ministerio para que esa línea de cercanía se aumente, se amplíe y llegue también hasta aquí, hasta Antequera, hasta esa nueva estación de línea de alta velocidad. Repasamos estos otros asuntos en titulares y comenzamos. Y en Comarca les hablamos de Archidona. Activa un plan de sequía de forma extraordinaria. Las lluvias no han hecho aumentar los niveles de los acuíferos y desde el Ayuntamiento temen que vuelvan a repetirse los cortes de suministro del pasado verano. Y situación especialmente crítica en la que se encuentra el campo andalúo en la última semana. Una avalancha de hurto en las explotaciones agrarias, especialmente de nuestra provincia, han activado de nuevo todas las alarmas. Ya solo unos días para este puente de Semana Blanca las familias preparan su escapada. Con esta temperatura por lo mejor algo de costa, algo de playa que nos dé el solecito. A ver si se puede un huequito de algún día de descanso, pues sí, pegar una escapadita al campo, una rutita de senderismo. Y otro plan para este fin de semana el que nos llega desde la localidad de Alameda que celebra una nueva edición de Fencaza. Y hoy les hablamos de un nuevo deporte ecológico, llegan Tequera para quedarse. Se trata del plugin y el próximo 17 de marzo los alumnos de cuarto de la ESO de la ciudad podrán disfrutar y aprender de ella. Y el Club Social Mata Grande acogerá del 24 al 26 de marzo la segunda edición de su Open de Padel... ...que volverá a servir como iniciativa de apoyo a corazones solidarios. Se espera que participen más de un centenar de parejas. Saludos, buenas tardes. El tren volverá en marzo al Caminito del Rey. La conexión con Málaga Capital se hará tras una ampliación de esa línea, conocida como C2, en el tramo por Alora. Con lo que serán al día cinco circulaciones en un sentido y seis en otro. Esta línea da respuesta a esas reivindicaciones de los vecinos de la zona y además devolvería una imagen histórica a ese entorno natural, el tren pasando por el Caminito del Rey. El tren llegará de nuevo hasta el Caminito del Rey, como ya lo hiciera allá por 1866. Una imagen histórica que ahora se recuperará y que además no solo va a suponer conectar a los turistas por ferrocarril con este entorno natural único. También dará respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos de Alora y otros municipios de la zona que por fin estarán conectados por tren a la capital. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado este martes las condiciones de frecuencia, horarios y tarifas para hasta cinco servicios ferroviarios de proximidad, que van a ser gratuitos en este 2023 para los viajeros habituales. Entre ellos, ese nuevo servicio de cercanías Málaga-El Chorro-Caminito del Rey. Está inicialmente previsto que la ampliación de esa línea C2 entre en servicio en el mes de marzo. Los servicios actuales de media distancia se complementarán así con la prolongación de dos nuevos servicios de ida y vuelta de esa línea en ese tramo entre la localidad malagueña y la estación del Chorro junto al entorno natural. Así, en un día laborable habrá un total de cinco circulaciones en el sentido Málaga-El Chorro y seis en el sentido contrario. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Pues conectar también esta línea con Bobadilla y también con Antequera, una solicitud que, como recordarán, aprobó el Pleno del Ayuntamiento la semana pasada en bloque. Una moción conjunta con la que trasladar al Ministerio y Renfe esa necesidad de completar esta ruta para conectar la localidad con esos vecinos de la comarca y también con los turistas que quieran desplazarse desde o hasta la ciudad de Los Dólmenes. Las necesidades técnicas para esta conexión las detallaba en ese Pleno la portavoz del Partido Popular. Porque entendemos que no solamente es necesario ese servicio de cercanías que nos una a nuestra capital, sino que también entendemos que es el momento, tras la próxima llegada del tren hasta el Caminito del Rey desde la capital, sin necesidad de transbordo, como digo, sería el momento de alargarlo hasta Bobadilla y Antequera Centro en la estrategia de Renfe y de ADIF, de esos servicios de proximidad, un mix de cercanías y medias distancias. Nos faltaría una infraestructura básica, como sería la electrificación del tramo Bobadilla-Antequera Centro. Nos parece fundamental y por eso hemos elaborado todos juntos esta moción, que las comunicaciones por tren cada día sean más fluidas, que gracias a que ya tenemos esta estación en funcionamiento, esto nos permita unirnos, como decía antes, con la capital, con otras capitales y también, lógicamente, como un recurso turístico con el Caminito del Rey, que además está dentro de nuestro término municipal. Agradezco. Precisamente de otra conexión, la necesaria también entre Antequera y Ronda, ha hablado hoy el sindicato CGT. En esta última localidad de la provincia, más detalles desde 101 Televisión Ronda, nuestro compañero Manuel Barroso. Cuéntanos. Hola, sí, buenas tardes. Estamos aquí en las puertas de la estación de Adif de Ronda, donde esta mañana el representante sindical de CGT Andalucía, Miguel Montenegro, ha realizado una propuesta para que la línea entre Ronda y Antequera estén conectados de una manera transversal y así poder estar unidos con la costa y Málaga. Y para ello sería necesario utilizar el intercambiador de Bobadilla. Y por otro lado, también ha destacado que la lucha de nueve meses han logrado que la provincia de Málaga sea el único territorio de toda España que cuenta con los servicios de trenes de cercanía al completo, sin ningún fallo, con todos los ferroviarios y con los mismos horarios que existían antes de la pandemia. Gracias, Manuel. Seguimos en la provincia porque la Diputación aprueba un plan provincial de adaptación al cambio climático. Se proponen 44 medidas dentro de siete líneas estratégicas. Se ha realizado un estudio sobre esas variables climáticas de nuestra provincia y una evaluación sobre los riesgos que hay en Málaga. Se ha aprobado hoy en Pleno. En el Pleno celebrado este miércoles en la Diputación de Málaga se ha aprobado el Plan Provincial de Adaptación al Cambio Climático de la provincia. Un documento en el que se recogen las líneas estratégicas para afrontar en el ámbito provincial la crisis climática que sufre el planeta. Se contemplan un total de 44 medidas dentro de siete áreas estratégicas. Agricultura, agua, biodiversidad, planificación y ordenación territorial, turismo, salud y comunicación. El plan es el resultado de un proceso participativo a través de entrevistas personales y cuestionarios a expertos en cambio climático, así como grupos de debates presenciales y online con representantes municipales. Este documento servirá a los ayuntamientos de la provincia para realizar sus propios planes contra el cambio climático. En este sentido se han recopilado diferentes propuestas para poner en marcha en cada territorio de la provincia, teniendo en cuenta especialmente los resultados del estudio provincial de proyecciones climáticas, estudios sobre las variables climáticas y de evaluación sobre riesgos y vulnerabilidades ante el cambio climático de la provincia de Málaga. Esta lluvia, aunque pudiera parecer lo contrario, no ha tenido reflejo en el aumento de los niveles de los sondeos. Nuestros pozos, ya lo apuntábamos en verano cuando tuvimos las restricciones a las que he hecho referencia antes, estaban marcando mínimos históricos. Entonces, toda esta situación hizo que hace unos días convocáramos de forma extraordinaria un consejo de administración de agua. Es la preocupación de la alcaldesa de Archidona por una situación que sigue poniendo al límite a muchos pueblos de esta comarca, la falta de agua. Ese plan de sequía del que habla la regidora incluye un estudio con Diputación de Málaga de cara a construir un nuevo pozo en la localidad. Y es que los más de 4 millones de euros que se han invertido desde 2009 en infraestructuras hídricas no han sido suficientes. De ahí la necesidad de no esperar al verano y comenzar ya con un plan que incluye estos otros puntos. Trabajando, los técnicos de Diputación, junto con nuestros técnicos, ya están trabajando en ese estudio, como digo, de valoración para hacer un nuevo pozo de sustitución. Una vez que este estudio esté realizado, pues se elaborará el correspondiente proyecto. Paralelamente a esto que acabo de contar, desde el ayuntamiento, pues vamos a tomar algunas medidas y son las siguientes. Campaña de concienciación para fomentar el ahorro de agua potable en todo el municipio. En el próximo pleno ordinario vamos a aprobar un plan de sequía y, por supuesto, también seguiremos insistiendo ante la Junta de Andalucía, a la que también le enviamos en el mes de julio una carta cuando sufrimos estas restricciones, para que estudien y vigilen las distintas concesiones de pozos agrícolas en el perímetro de protección de nuestro acrífero. Estas extracciones están afectando al suministro de agua potable a nuestros vecinos y vecinas. Y del agua pasamos ahora a hablarles de la situación especialmente crítica en la que se encuentra el campo andalú en la última semana. Una avalancha de hurto en las explotaciones agrarias, especialmente de la provincia de Málaga, han activado de nuevo las alarmas en este sector. Vean. Si la situación en el campo ya era especialmente crítica en Andalucía en los últimos tiempos por la situación extrema de sequía, la falta de agua, los cambios de la PAC o las subidas de costes, le sumamos ahora una nueva preocupación. Se trata de una oleada de robos en las últimas semanas en explotaciones agrarias de toda la provincia. La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Málaga ha advertido que esta avalancha de hurtos está generando una situación extrema de hartazgo y desesperación entre el colectivo de agricultores y ganaderos. Y es que según el presidente de Asaja Málaga, Valdomero Bellido, en las últimas semanas socios de las zonas Norte y Guadalhorce han sufrido sustracciones de miles de euros, tanto de productos agrícolas como de ganado. Pero esto no termina aquí, a esta situación de angustia para estos trabajadores por el robo de sus productos, hay que sumarle también los daños provocados en las parcelas y en sus instalaciones. Por todo ello, Asaja Málaga denuncia y reclama una mayor dotación de vigilancia en las zonas rurales, el endurecimiento en las sanciones para evitar la reincidencia, así como una mayor coordinación entre cuerpos y guarderías rurales. Sin duda, el campo se encuentra en una situación muy crítica y por ello es el momento de denunciar, así lo han indicado, todos los robos por pequeños que sean y también cualquier conducta sospechosa. Y hablamos ahora de unos datos que siguen preocupando, y es que la brecha salarial aumenta en Andalucía por encima de la media nacional. Los hombres cobran unos 21,3% más que las mujeres andaluzas, según comisiones obreras, si comparamos los sueldos, las mujeres estaríamos trabajando unos 96 días gratis al año. Desde 101 Televisión Andalucía, Alberto Ortigosa tiene más datos. Sí, la brecha salarial destaca sobremanera en Andalucía, y es que según los datos expuestos por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres en Andalucía es de un 21,3%. Esta cifra contrasta con la media nacional, que está en un 18,7% y que se ha visto reducida en el último año. Algunas de las causas que motivan este aumento de la brecha salarial es que, a pesar de la subida del salario mínimo interprofesional, todavía la pandemia sigue causando estragos. Además, otros factores que motivan este aumento de la brecha son, por supuesto, el menor acceso de la mujer al mercado laboral, la feminización de los sectores peores pagados, y también el mayor número de contratos parciales que tienen ellas. Y además, un último dato esclarecedor que ofrece Comisiones Obreras, es que a final de año, en comparación con los hombres, las mujeres trabajan 96 días gratis al año. Ya unos días para ese puente de Semana Blanca, las familias preparan ya su escapada para disfrutar de ese parón de descanso en el calendario. Y eso sí, hay quienes que trabajan esos días y tendrán que tirar del fin de semana para poder disfrutar de algún plan. ¿No es así? Carla Hernández, cuéntanos. Efectivamente, la Semana Blanca está a la vuelta de la esquina y este parón en el calendario escolar ofrece unos días de desconexión y de vacaciones, sobre todo para los más pequeños. De hecho, hay algunas familias que no perdonan este puente y nos han asegurado que ya están planeando y organizando esas escapadas, sobre todo, nos han dicho, por la zona de la provincia y por toda Andalucía. Otros, en cambio, les tocará trabajar, pero nos han indicado que aprovecharán cualquier hueco que tengan para hacer algún plan si el tiempo lo permite. Tranquilita, tranquilita. Tenemos que trabajar, bueno, yo estoy de baja, pero tenemos que trabajar y volver a algunas escapadillas seguro que en el fin de semana aprovechamos y hacemos. Con esta temperatura, por lo mejor algo de costa, algo de playa que nos dé el solecito. Cerca, cerca de Andalucía seguro. Málaga, Cádiz, que es lo que más me gusta. De momento no, pero vaya, que algo haremos, disfrutaremos, a ver si vamos al sur, que les gustan mucho los animales, entre con la familia y a ver si hace buen tiempo también para poder disfrutar. No, no tenemos planeado nada porque mayormente trabajamos, yo por ejemplo en el gremio de la hostelería y va a ser una semana bastante intensa en cuanto a trabajo, pero bueno, a ver si se puede un huequito de algún día de descanso, pues sí, pegar una escapadita al campo, una rutita de senderismo y bien. Yo también estaré trabajando porque yo soy dependiente y estaré también toda la semana trabajando, pero como somos amigas, pues nos iremos de ruta en moto y ya está. Bueno, yo tengo pensado ir a Barcelona con mi hermana y ya está, pasar allí. Yo poco, yo antes que era y poco más. Playa, claro, ver a esa gente, sí. Ir a un paseo por allí y poco más, ya está. Bueno, pues me iría a Sevilla supongo porque mi pareja es de allí o Málaga o lo que sea, ya que empieza el acuarisma, pues cositas de capilleo. Y otro plan, en este caso para este fin de semana, el que nos llega desde la localidad de Alameda, que celebra una nueva edición de Fe en Caza. Hoy ha estado en Onda Cero Antequera el alcalde de esta localidad para darnos a conocer las novedades de esta cita, que por cierto se vuelve a celebrar tras la pandemia. Tenemos montado en el entorno del recinto ferial una carpa de mil metros. En esta carpa se situará lo que es la feria propiamente, en la que, bueno, pues habrá distintos stands, todas relacionadas, por supuesto, con el mundo de la casa, artesanía, así como de chacinas en general y en particular también sobre el mundo de la casa. Además, tendremos muchas actividades, tanto desde el sábado, la feria se inaugura el sábado a las 10 de la mañana, desde las 10 hasta las 7 de la tarde, y el domingo será desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Todos los días dispondremos dentro del recinto de un tiro virtual gratuito, tendremos también tiro con arco, también gratuito, un tiro con pistola de gamo, de aire comprimido, también gratuito. De igual manera, habrá una serie de exposiciones que, la verdad, algunas son muy llamativas y dignas de verse, como puede ser lo que es una exposición de animales naturalizados del mundo de la casa, sobre todo de la casa menor. También tendremos algo que, la verdad, por ejemplo, a los niños lo atrae y lo deja un poco a sorto, y es que tendremos también una exposición de Playmobil, también relacionado con el mundo de la casa. Luego habrá también una serie de exhibiciones, por ejemplo, de huroneros, ahí se podrá ver cómo trabajan los hurones cuando entran dentro de alguna madriguera. Vamos a contar también con una exhibición de realas, por pareja, en las que estarán adornadas, y además se realizará el típico toque realero. Y un nuevo deporte ecológico llega a Antequera para quedarse. Esta nueva práctica se llama Plogging, y el próximo 17 de marzo los alumnos de cuarto de ESO de la ciudad van a poder disfrutar y aprender de ella. Lo vemos. El deporte de moda se llama Plogging y llega a Antequera. Presentamos hoy la segunda carrera medioambiental Plogging Tour Antequera. Un concepto que comenzó en Suecia en 2016 y que combina el ejercicio al aire libre con la recogida de basura. Es decir, se trata de correr y de llevarse en una bolsa todos los desperdicios que se encuentren por el camino. El pasado año el Instituto Pedro Espinosa de Antequera fue pionero en esta actividad llevando a cabo un proyecto piloto y este año han decidido expandirlo a los demás centros de la ciudad. Nosotros somos conscientes de que Antequera está limpia, de que Antequera está muy cuidada, pero lo que queremos es que ellos sean conscientes de que cuando van a un lugar tienen que cuidarlo, respetarlo y tener una conciencia sostenible. Y lo hacemos aunando por un lado deporte y por otro medioambiente. Entonces este centro, el centro Pedro Espinosa, es el que trae a Antequera por primera vez el concepto de Plogging Tour. La iniciativa surge en este centro gracias al programa Aldea, el origen de esta nueva apuesta medioambiental. Este programa Aldea busca principalmente erradicar la basura, los residuos, pero como sabemos que es un poco difícil, pues también trabaja para el tema del reciclado. Pero nosotros trabajamos un punto más y nuestro objetivo es unir al alumno con el entorno natural. Una sana práctica en la que en este caso, el próximo viernes 17 de marzo, los corredores alumnos de cuarto de la ESO se dispersarán por el bosque en busca de residuos. Se va a desarrollar en la zona de Torreacho, con puntos de partida en el Parque Atalaya y, como digo, va a consistir en una marcha de en torno a cuatro kilómetros, en el cual, mediante la organización de grupos dentro de los alumnos de cuarto de ESO, de los centros que estén interesados, van a ir pudiendo recoger aquellos residuos, aquellas latas, aquellos vidrios, aquellos desechos. La carrera acabará con el lanzamiento de los múltiples y variados restos en contenedores dispuestos al otro lado de la línea de meta. Bueno, ya saben, hoy es día de hermana con esta casa, pero este no es un miércoles cualquiera para los cofrades, miércoles de ceniza, inicio oficial de la cuaresma. Antonio Jesús, quedan solo 40 días para la Semana Santa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Sí, es una fecha muy esperada por todos los cofrades y que hoy ya comienza de forma oficial. Nos va a dejar un calendario con un gran número de actos y de cultos que nos llevarán hasta el Domingo de Ramos, hasta la Semana Santa, y que iremos repasando, como ya viene siendo habitual, cada miércoles en esta casa en Hermanaco. Bueno, y que tendremos hoy que repasar en esta pre-cuaresma o cuaresma ya. Vamos a hablar precisamente de la cuaresma y de este miércoles de ceniza con el arcipreste de Antequera, don Antonio Fernández. Vamos a tener entrevistas con algunas de las personas que van a desarrollar actos durante estos próximos siete días. Les hablamos del pregonero del Martes Santo, de Antonio Alverfer, también de la autora del Cártel del Rocío, el presentador del Cártel del Rocío, de Ignacio Arcos y Ana Palomo. Y también vamos a tener la ocasión de hacer tertulia en este miércoles de ceniza. En esta ocasión será con los jóvenes de la archicofradía de los estudiantes. Y también tendremos tiempo para la música cofrade. Hoy hablaremos con la banda de Zamarrilla, que puso sus notas tras la Virgen de los Dolores, el Día de la Magna. Por cierto, hablando de estudiantes, ya tienen cartel de este Lunes Santo. Exacto. Se daba a conocer este pasado fin de semana una obra de, en este caso, Javier Coca, y que ha sido presentada por Juan Antonio Vegas, por Kiko Vegas, como es conocido por todos, y que ya anuncia el Lunes Santo de este 2023. Bueno, pues con todo eso y mucho más, nueve y media, cita con hermana, con Félix Cuarema, Antonio. Gracias, igualmente. Bueno, y nosotros vamos ahora también a repasar, como siempre, la información deportiva. Todos los ojos puestos en ese partido de Luma Antequera. Esa ruta coopera de Luma Antequera, que nos lleva directos a Peñíscola, el acceso a la Final Four. Se decide tal y como se marcó en ese sorteo de cuartos en la cancha del intratable líder de esa categoría de plata. No sabe lo que es perder un partido en esta temporada. El idilio del bisóquer Luma Antequera con la Copa del Rey se mantiene con posibilidad de verse más fortalecido. Este miércoles, desde Peñíscola, nuestro compañero Eduardo Villalón. Cuéntanos, ¿cómo está el equipo, Eduardo? Muy buenas, María. Esta noche puede ser histórica para el deporte antequerano si el bisóquer club deportivo Luma Antequera logra superar la ronda de cuartos de final ante Peñíscola en el pabellón Juan Vizcarro. Hay que recordar que la Final Four del torneo del CAO, esta temporada 2022-2023, se va a disputar en el pabellón Fernando Arguelles de Antequera el fin de semana del 1 y 2 de abril. Y ya hay dos conjuntos que no se van a perder. Este compromiso en la ciudad de los Dólmenes, por un lado, el FC Barcelona ha superado al actual campeón de la Copa de España, Jaén, para irse interior. Y ha hecho lo propio el mayor Capalma Jussal, con Noia Portus, Apostoli. Y al margen del encuentro de esta noche, entre el Peñíscola y el bisóquer club deportivo Luma Antequera, se va a disputar otro choque en Torrejón entre Movistar Inter y Jimbe Cartagena para completar ese cartel de cuatro clubes que van a estar en Antequera luchando por la Copa del Rey. Un título que defiende el bisóquer Luma Antequera y lo consiguió la pasada campaña en el Olivo Arena de Jaén superó a Coim, Vurela, Zaragoza y a Spieljumper Rivera Navarra. Y en la Final Four, en semifinales, a Industria Santa Coloma y en la gran final, a Viñalvalli, Valdepeña. Hay mucha motivación en el vestuario que comanda Tete porque es un partido complicado ante Peñíscola, pero se puede continuar esa defensa del cetro de campeón, primero en Peñíscola y luego, ante la afición, siendo anfitrión de esa Final Four que se va a celebrar en Antequera, en el pabellón Fernando Arguelles, el 1 y 2 de abril. Es una oportunidad única que va a intentar de aprovechar el bisóquer Luma Antequera, pero antes tiene que superar este duelo en Peñíscola que no va a ser nada fácil. Enfrente va a tener a un equipo muy motivado que prácticamente tiene ya cerrado su ascenso a la máxima categoría. El líder destacado e intratable de segunda división. No ha perdido todavía ningún partido y también lo está haciendo muy bien en esta competición porque ha dejado por el camino al Club Deportivo Salou y a dos equipos de la máxima categoría como el Real Betifursal y os hace una magna. Por tanto, se prevé un encuentro intenso y trepidante entre dos equipos que quieren estar en Antequera en la Final Four y vamos a tratar de empujar para que el bisóquer Club Deportivo Mantequera siga siendo historia y mantenga su idilio con la Copa del Rey esta noche, Peñíscola, bisóquer o Mantequera con el billete a la Final Four de Antequera en juego. Las temperaturas comienzan su descenso a partir de este jueves en Antequera y comarca. De esta forma, en la ciudad de Los Dólmenes el termómetro oscilará entre los 14 grados de máxima y los 4 de mínima. En la comarca, Campillos y Cuevas Bajas anotarán la temperatura más alta con 17 grados así como las mínimas se situarán entre los 5 y 7 grados en la mayor parte de municipios. Los cielos continuarán, eso sí, despejados pero será de forma temporal ya que a partir de este viernes los cielos se nublan y tendremos precipitaciones durante este fin de semana. Y nos vamos recordándoles que ya están a la venta esas entradas para disfrutar de la mejor música en ese festival de la Cueva de Nerja es uno de los eventos musicales más longevos de nuestra comunidad autónoma. Y no nos vamos sin antes recordarles que pueden seguir informados en nuestra web 101TV Antequera y también a través de las redes sociales. Volvemos mañana con más información. Gracias por estar ahí y sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!